¿Qué tal amigos? Nos encontramos con un funcionario contratista de Afilia empresa que se encarga de constreñir al usuario en el sentido de venir a revisar como ustedes lo están viendo, el estado de los pagos y vemos aquí la factura que le voy a mostrar a continuación en donde dice pago oportuno 1609 del 2022 pero el señor me dice y me cuenta que ya como me dijo hace un momento que estaba vencido el día de ayer pero la factura dice fecha pago oportuno 1609 caballero tenga la bondad y me da su nombre, la empresa a la que pertenece y por qué me dicen que la factura se venció ayer No va a responder, pero me dijo que la factura se vencía ayer o no me dijo No señor No me dijo allá que la factura Pago oportuno está hasta la fecha Pago oportuno 1609 como lo dice ayer 1609 1609 No señor Y suspensión dice que a partir del 17 es mañana O sea que yo tengo todo el día de hoy para pagar y esas señoras y señores no es la primera vez que se presenta Afine, aparte de tenernos hoy sin energía como todos los viernes entonces envía funcionarios contratistas externos para constreñir, para presionar para extorsionar prácticamente la tranquilidad de la familia Pueblo Villanes